Yo soy de Honduras. Yo soy de Honduras. De Honduras. Yo soy de Honduras. Soy de Honduras. Yo soy un pescador. Soy un buzo. Yo soy un pescador. Yo soy una gobernadora. Yo soy un pescador. Yo soy buzo. Soy la vicealcaldesa. La gobernadora del departamento de Gracias a Dios. La pesca. Y nuestro mar. Rico y abundante. Es nuestro medio de vida. Debemos estar orgullosos de nuestro mar y los arrecifes. Es un patrimonio de Honduras. El mar provee sustento para los hondureños y exporta a todo el mundo. Que consume productos del mar. Pero la forma en que estamos pescando. Nos lleva a un mar sin besos, sin vida. La forma en que estamos pescando. No dejará que mis hijos. Vean langosta o caracol. En nuestro mar. Tenemos que preservar para el futuro. Yo soy un guardián de los arrecifes. 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 Yo soy una guardián de los arrecifes. Yo soy un guardián de los arrecifes. Yo soy un guardián de los arrecifes. Soy un gran guardián. Tú puedes ser un guardián también. Todos debemos de hacer nuestra parte. Gracias por ver el video.